El nuevo Nissan Micra es la cuarta generación de este modelo, la tercera para el mercado en el mundo español, ya que en la generación inicial no se comercializó en nuestro país. Se trata de un utilitario de 5 puertas, 5 plazas y 3,78 metros de longitud. Es ligeramente mayor que el modelo al que reemplaza, que estuvo en el mercado desde principios de 2003 hasta finales de 2010. La identificación del Micra la conseguimos a través del número de bastidor, troquelado en la chapa salpicadero, así como en la placa del fabricante, que está situada en torreta de la suspensión derecha. El número de bastidor también se indica en una placa ubicada en la parte inferior de la luna para brisas. El Micra está disponible en dos motorizaciones gasolina de 80 y 98 caballos, ambos motores son de 3 cilindros. El primero de ellos se trata de un motor atmosférico, el segundo es turboalimentado y está a la venta tras el verano de 2011. La ausencia de motores diesel es algo cada vez más habitual en este segmento. Nissan basa la explicación en dos razones. Que los motores diesel son más caros de fabricar que los de gasolina y los bajos consumos del motor de gasolina de 3 cilindros. El acabado Tecna Premium incluye el siguiente equipamiento. Climatizador, elevalunas eléctricos delanteros, cierre centralizado, dirección asistida eléctrica, radio CD MP3, navegador con pantalla táctil de 5 pulgadas, conexión Bluetooth para el móvil y techo solar. Dentro del equipamiento de seguridad correspondiente al acabado Tecna Premium, encontramos airbus laterales, frontales y de cortina, ABS con EBD, SP, control de crucero con limitador de velocidad, cierre automático de puertas en movimiento, sensores de aparcamiento con medición del espacio, sensor de lluvia, faros de activación automática y faros antiniebla. Todos estos elementos contribuyen a una conducción segura y confortable.